¡Hola! ¡Muy buenas gente! Soy Vuelvechd y una semana más volvemos con el Top 10 de jugadas de Madden y estáis viendo por pantalla el Elite de 91, Andrew Whitworth, que regalaremos de entre las 3 mejores jugadas de este mismo Top 10, la que votéis en la encuesta que os dejaremos en la descripción. Pero como siempre, vamos a enseñaros la jugada vencedora de la semana pasada, ahí está el premio, un Jake Calder, el quarterback de 91 de media, pero vamos a ver la jugada, el campeón, la jugada que habéis votado más en la encuesta, ahí está, los 2 user pick de Gamer Promedio, veis ahí como lee muy bien la jugada y intercepta ese balón, pero no se quedaba así, nos mandaba 2 user pick. Aquí veis como está colocando con Saciel la defensa, veréis ahora como cambia y lee muy bien la ruta con Fullman, ahí está con Tillman, perdón, ahí está como lee y se adelanta. Pero vamos ya con las jugadas de esta semana en el puesto número 10, una recepción muy curiosa, debuta alegro, atención, veréis como ahí saca la jugada, veréis como lanza el pase, va para el triángulo, pero Moore se mete por el medio, ese balón lo coge, pilla un bloqueo el jugador que iba a recepcionar, en principio no era la jugada, y ahí está Moore que anotaba para su equipo, vamos con una tos en motion de Gamer Promedio, una jugada también que no la habíamos visto, está bastante chetada, pero veis ahí como suelta el balón para Austin, y muy bien aprovechando todo el ancho del campo por velocidad, se va un touchdown muy muy largo desde la yarda número 7, vamos con Jordi Carabassa en el puesto número 8, una Juke, atención la Juke con Cooper, mira ahí como recepciona esa finta, le finta otra vez, zig zag, y ahí está el touchdown, muy bien, fintando, jugando con el analógico a Mari Cooper, vamos con el puesto número 7, uno de los habituales, Real Potty Pepper, vamos a ver un retorno espectacular, ahí está Chris Johnson con el número 28, preparado para empezar esa carrera por el medio, fintando, encuentra el hueco, se va hacia la derecha, madre mía, 1, 2, 3, al suelo, y por verociata aprovechando el ancho del campo, anotando con ese chuleada para entrar en la endzone, vamos con el puesto número 6, Pep Delgado, 8 que debuta en el top 10, atención con un rompeplacajes, atención, fijaros en la X, desde donde sale, desde la yarda 3, y fijaros en este hombre, pase bombeadito para Odell Beckham Jr., atención, que empieza muy pronto, desde muy lejos, le van a pillar, pero él decide que no, que dice, pam, me salgo ahí, rompo el placaje, rompo los tackles, y anoto desde la yarda 3, espectacular este hombre, que se marca un bailecito en la endzone, vamos con el puesto número 5, Raúl, RVM26, que también debuta con una jugada defensiva, vamos a ver cómo está marcando ahí la CPU, Mariotta, que se lleva el sack de Bensley Jr., y Foyle, ahí está el élite, el fofisano que recoge ese fumble, en tiempo de prórroga, 29-21, para cerrar y ganar el partido, ahí está, el élite de 92, está, el entrenador no se lo puede creer, madre mía de los titans, vamos con el puesto número 4, a X10, 12-96, vamos con un touchdown de retorno, pero esta vez, de retorno no, perdón, de un touchdown de pan, que son mucho más difíciles de conseguir, con Archer, uno de los habituales, el plata, vemos ahí como finta, qué velocidad tiene este jugador, y lo hemos puesto tan arriba, bien, ahí como escapa de ese último tackle, lo hemos puesto tan arriba, en el top, precisamente por eso, porque es bastante difícil conseguir un touchdown, después de un punt, ahí está, lo celebra el míster de los broncos, y vemos ahí al pequeño jugador de plata, muy, a un titular, y siempre las rotaciones de nuestros equipos, como va esquivando para conseguir ese touchdown, entrando ahí a pasitos, vamos con, ya con las tres mejores jugadas, atención porque se vuelve a meter Real Potipeper, con un pick six, atención Romo, está preparado, y ahí está, aparece Roby, para interceptar ese balón, ese pase, aguanta los dos tackles, y atención aquí, como hace ese reverso espectacular, para ganar el partido, ya en los últimos segundos, vemos ahí como se va del defensor, evitando el tackle, y entrando en la end zone, Alegro, que debutaba en el top 10, pues también se mete de lleno en la segunda posición, con una intercepción, algo curioso, que no hemos visto tampoco en el top 10, hasta ahora, mirar ahí como cambia Smith, y como McCoursey, recoge ese balón suelto, y ahí muy bien, aguantando esa finta, eso es muy difícil de hacer, aguantar, y irse para anotar, después de esa intercepción, espectacular la jugada, Alegro, McCoursey, vamos a ver ahí, como le molesta Smith, y muy bien, como McCoursey, lo ve venir, y ahí como, como aguanta, y espectacular el cambio de ritmo, pero vamos ya también, con la mejor jugada de la semana, Koshy, Kimi Usa, atención, porque esto es simplemente, Lacey, espectacular, uno de los jugadores favoritos, del top 10, mirar como recibe, en el R1, y atención, ahí empieza, uno, dos y tres, no pueden conmigo, cinco y seis, tampoco, me voy, para anotar, fuerza bruta, espectacular, la fuerza de este jugador, esta jugada es, la re hostia, no puede nadie con él, él lo sabe, y dice, sí, 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 aquí estoy yo, vamos a ver la repetición, como se para, recibe, completamente solo, y aquí está, uno, dos, quitar de en medio, vienen dos más, también, no pueden con él, nadie le puede parar, esta semana, es lo más alto, Koshiki, Kimi Usa, con esta jugada, de Lacey, pues nada, chicos, estas han sido, las mejores jugadas, de esta semana, ya el top, 5, top 10, 5, y espero, que, empecéis a mandar, jugadas, para la semana que viene, ya sabéis, que tenemos, a, Andrew Whitmore, un jugador, élite de 91, intentamos, cada semana, ir a más, con más, con más y mejores, premios, en las cartas, de jugadores, y nada, chicos, como siempre, os dejo aquí, las reglas, ya sabéis, muchos me estáis mandando, jugadas, grabadas con el móvil, desde la tele, o en mala calidad, no, recordad, que tienen que estar, en HD, subidas a YouTube, y me pasáis el link, por favor, que muchos también, me mandáis, los vídeos, por Twitter, desde el actor, me mandáis, desde miles de sitios, no, mandármelo al correo, como están explicadas, las instrucciones, que son muy sencillas, y no cuesta nada, chavales, nos vemos, darle mucho like, espero que disfrutéis, darle mucho amor, a los top 10, si queréis más, y que sigan, semanalmente, gracias a Kuru, y a Seirok, los otros dos jueces, y nos vemos, la semana que viene, con más Madden 16, y en el canal de Vuelves, y un saludo a todos, chao, chao, chao.